Atención a toda la afición guatemalteca, ¿por qué? Porque este día, pues, Guatemala continúa ya con su preparación de cara a la eliminatoria del Mundial de Qatar 2022 y recibirá, por supuesto, en el Doroteo Guamucho Flores a su similar de Puerto Rico. Hay ya una fiesta previa, hay gran expectativa y, por supuesto, lo mejor es que usted puede seguir la transmisión a través de la Televisión Nacional. Vamos a conocer ya los detalles con Héctor Morales. Saludos, saludables, buenas tardes. Pues, estamos acá en el centro de alto rendimiento en la zona 15 capitalina. Precisamente ahí atrás, si ustedes pueden observar, allí es donde está, pues, concentrada la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala. Ahí están los futbolistas, el profesor Amarín Villatoro. Nadie puede seguir porque es una bomba de hecho. Ahí ustedes pueden ver también en las imágenes que les presenta mi compañero José Alberto Andrino el túnel de desinfección por el cual tienen que pasar los accesorios, la ropa y las personas también adentro. Se mantiene también el alcohol gel que se ha destinado para lavarse las manos. Aparte de eso, se está desinfectando a cada rato el piso. Se mantiene una alta situación en cuestión de higiene para mantener una burbuja y que puedan evitar los contagios de COVID. Es una situación difícil que estamos viviendo a nivel mundial. Pero lo que vamos a hablar es directamente. Selección Nacional ya está preparada. Será cuestión de un par de horas. Podríamos contar incluso hasta minutos cuándo se realice el partido de la Selección Nacional de Guatemala enfrentando a la Selección de Puerto Rico este día. Ya será cuestión, como le digo, de un par de horas a las 18 horas 6 de la tarde a través de la televisión guatemalteca donde usted va a poder observar el partido de Selección Nacional. Expectativas amplias de poder ganar un partido. Sí, las hay. Hay posibilidad también incluso de empatar. Y es que recordemos que en el próximo mes de marzo se va a realizar el juego ya de las eliminatorias. El primer partido de eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Guatemala en ese momento, en el mes de marzo, va a enfrentar a la Selección de Cuba. ¿Y por qué se escogió a la Selección de Puerto Rico? Pues ahí está la respuesta. Es un similar juego el que tiene tanto la Selección de Cuba como la de Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico se encuentra en la posición 179 en el ranking de la pipa. La Selección de Cuba se encuentra en el ranking 180. O sea, que está una atrás de la otra y por eso se escogió a un rival muy parecido en cuestión de juego. La situación será así. Se van a enfrentar hoy. Es partido amistoso. La última vez que estos dos combinados se enfrentaron fue el 16 de noviembre del año 2019. Y les digo, en aquella ocasión, la Selección de Guatemala terminó ganando por marcador de 5 por 0 a la Selección de Puerto Rico jugando en la isla. Por supuesto, eso fue lo que más llamó la atención en el resultado brutal que conseguió el costador Amarini Viatoro, quien tiene muy buenos números con Selección Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente hay que esperar el partido. Pero nosotros con mi compañero José Alberto Andrino nos hemos movilizado hasta acá precisamente para llevar información y ver cómo se está trabajando eso. Les repito, por obvias razones no nos ha permitido ingresar, tampoco entrevistar a los seleccionados. Ellos están en una burbuja para evitar cualquier contagio y nosotros nos hemos movilizado hasta acá con las situaciones que están pasando alrededor de Selección Nacional. Así que por el momento, pues, este es el reporte. Vamos a continuar hablando siempre más adelante de Selección Nacional y lo que pasa con el ambiente que se vive cada vez que hay fútbol y juega el equipo de todos. Por el momento, este es el reporte. Héctor Morales, gracias por la información. Entonces, apoyar a la Selección Nacional un partido, un encuentro que viene a darse en una situación completamente atípica por el COVID-19 y no solo nuestro país, sino el mundo entero. Sin embargo, nosotros le estamos llevando detalles de la previa. Recuerde, usted puede vivir la pasión del fútbol siguiendo todo esto del partido de la eliminatoria del Mundial de Qatar 2022. Ya lo sabe, hoy a las 18 horas por Canal 7. Ligia Toledo, ya que me acompaño a usted en el set, definitivamente estaremos al pendiente de esa transmisión para apoyar a la Selección de Guatemala. Así es, Diana. Ya solo quedan tres horas para que inicie el partido. Hay muchos nervios por muchos fanáticos de la Selección Nacional. Obviamente, vamos a estar apoyando por las medidas contra el COVID-19. Será a puertas cerradas. Están respetando todos los protocolos de bioseguridad, pero recuerde que por Canal 7 a las 6 de la tarde usted podrá observar y ser parte de este partido. Bueno, así que ya lo sabe. Con esto nosotros le invitamos a que siempre siga en sintonía de TR23.